La rehabilitación del camino rural La Constancia en el distrito de Zimbal es una obra que no estaría destinada a durar, debido a que la capa asfáltica es de tan solo un centímetro de espesor, lo que generará el fácil deterioro de la obra que abarca un kilómetro y medio de vía. Esta situación fue puesta en evidencia durante la visita inopinada de la congresista Gloria Montenegro y el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en la Libertad, Javier Bustamante. Un centímetro, o sea, es un bañito, cuando el expediente técnico debió contemplar las mismas características que se tenían anteriormente. Entonces, bueno, el alcalde lo que ha hecho es explicarle a la población que es una obra que hay que terminarla, porque si no iríamos al arbitraje y ahí no se termina y nos ganan más bien. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con el expediente técnico. Y es lo que vamos a dar la vuelta a la carretera, porque allá está el equipo técnico y vamos a ver cuál es su explicación frente a esto, y validar realmente la ejecución con el expediente técnico. El alcalde del distrito de Zimbal, William González, informó que esta obra fue licitada por su antecesor y que esta no puede ser detenida. Bueno, con la ejecución, por lo que vivimos, ya con el equipo técnico de la municipalidad, se está cumpliendo conforme al expediente técnico. No es la forma como hubiéramos querido hacerlo, sin embargo, tendremos que respetar el expediente técnico y que se ejecute tal cual está. La obra también incluye la construcción de un badén de concreto y la defensa ribereña con muros de gaviones. En estos trabajos se detectó que parte de la ribera del río no tenía relleno de protección, lo que iba a ocasionar su erosión. Para solucionar este problema, se pedirá una ampliación de presupuesto. A pocos metros de esta obra, también se ejecuta la rehabilitación de la calle El Pedregal, que incluye la construcción de un puente colgante de estructura de madera.